Así somos nosotras, no se preocupe, nos queremos con la senadora. En votación. ¿Alguna señora senadora o señor senador García? Ah, vota a favor y ver qué pasa con la pantalla del senador García, por favor. ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? Cerrada la votación, contabilizando el voto del senador García, a favor. Resultado de la votación, por la afirmativa 20, por la negativa 2, abstenciones 1, pareos 1. Gracias, secretario. Senadora Proboste. Presidenta, quiero dejar constancia para la historia fidedigna de la ley, dado que aquí se obligó, por un acuerdo de la sala, al cual no concurrí con mi votación, de las indicaciones todas en bloque, que hay dos indicaciones. Una que afecta a las universidades del Consejo de Rectores, a las universidades estatales y otras a las privadas del Consejo de Rectores, en donde el Ejecutivo recogió una indicación que presentamos hace un año para que las universidades pudieran utilizar hasta el 30% de sus recursos con el propósito de dar un crédito de enlace. Sin embargo, el Ejecutivo le ha incorporado a esta indicación la exigencia de que ellos van a elaborar un reglamento. Quiero dejar establecido en esta votación y en esta discusión en que si existe una demora será única y exclusivamente de parte del Ejecutivo. Nosotros considerábamos en nuestra indicación en que no era necesario realizar un reglamento porque estos son recursos que tienen ya las universidades y por lo tanto... No se preocupe si tengo tiempo adicional, no se ponga tan contento el Ejecutivo. Quiero dejar en claro que si aquí existe una demora, va a ser única y exclusivamente de parte del Ejecutivo. Estos recursos ya los tienen las universidades, son para las ayudas estudiantiles. No hay ninguna razón para que aquí se relentice esta autorización a las universidades bajo la excusa de un reglamento. Quiero además denunciar en esta sala en que la reciente resolución del Ministerio de Educación entrega más de 10 mil millones a la universidad autónoma en desmedro de las universidades estatales. Entonces, espero que en esto no sea una excusa para seguir boicoteando la gratuidad por parte del Gobierno. Eso, señora Presidenta. Gracias, Senadora Proboste. Fuerte declaración. Antes de cerrar, por favor, Senadores, antes de cerrar la discusión de esta partida, el Senador Durana me pidió hacer uso de la palabra para precisar la indicación que le había presentado y creo que es justo que se la demos. La Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales recibió a los rectores de las universidades de Tarabacá, Arturo Prat, Antofagasta, Ixen y Magallanes. Básicamente porque nos comprometimos, y así fue, a poder defender en la discusión presupuestaria, además con un oficio al Ejecutivo, sobre la base de que la asignación especial de zonas extremas, lamentablemente, esto se cancela y los bonos son pagados con recursos propios de las universidades. Son aproximadamente 4.000 millones de pesos, más o menos en promedio, que cancelan de los mismos recursos en razón a un beneficio que tienen los funcionarios públicos en esta zona y, lamentablemente, si bien no es admisible, al menos nosotros esperamos para poder satisfacer la necesidad de los rectores y cómo están administrando esos recursos. Y aún reconociendo que somos más de 15 palabras, al menos hacer justicia con respecto a esta situación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Senador Durana. Y la Senadora Órdenes también me ha pedido precisar lo que ella solicitó se votara en materia de indicaciones. Senadora. Gracias, Presidenta. Y por su intermedio, preguntar directamente al Ejecutivo. El año pasado aprobamos el Estatuto para los Asistentes de la Educación y se estableció el compromiso de que durante este año el Ministerio de Educación iba a entregar los resultados de un estudio sobre, por eso creo que es informativa y era admisible, estudio sobre la pertinencia y viabilidad de aplicar asignación de zona a los asistentes de la educación de zonas extremas. Ese estudio no ha llegado, los oficios no se han respondido, entonces a través suyo yo espero la respuesta del Ejecutivo respecto a qué pasó con ese estudio. Por eso, a mi juicio es admisible la indicación. Gracias, Senadora Órdenes. Sería bueno que el Ejecutivo pudiera responder la consulta y el punto hecho por la Senadora Órdenes. Subsecretario. Gracias, Presidenta. Ese estudio es un estudio que efectivamente, acuerdo a la ley, tiene que realizarse en conjunto con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. ¿Está realizándose ese estudio? De hecho, se aprobó en la Cámara una indicación que apunta a entregar información respecto de sus resultados. Senadora. Estimada de término para conocer los resultados del estudio. Hay una solicitud de fecha estimada para conocer el estudio, el resultado del estudio. Sí. ¿Subsecretario? Está comprometido para el 31 de marzo el estudio, Presidenta. Gracias, Subsecretario. Referente a lo que planteaba la Senadora Proboste, referente a lo que planteaba la Senadora Proboste, sería bueno también que nos dieran una fecha del reglamento, más aún considerando que cuando se hizo esta discusión en la mixta, perdón, Senador Navarro, y me tocó estar también en esta posición, efectivamente el Ejecutivo recogió lo que se había planteado, pero no se habló de esto. Entonces, sería bueno saber cuándo va a estar el reglamento. ¿Subsecretario? Gracias, Presidenta. Solamente declarar que el reglamento va a estar a la brevedad posible y el objetivo del reglamento es el siguiente. Aquí no hay ningún ánimo de esconder los excedentes a los cuales van a poder acceder las mismas universidades, que son, como bien dice la Senadora Proboste, son parte de un patrimonio separado, pero que evidentemente es de la universidad. El objetivo es definir de manera inequívoca qué es y cómo se calcula un excedente. No existe en la norma actual una definición exacta de lo que se entiende por excedente, más bien existe un entendido general. Por lo tanto, nos parece correcto que por alguna vía administrativa se pueda definir exactamente qué es para que no haya después ningún tipo de equivocaciones al respecto. Está bien, pero la pregunta es súper concreta. Así como se ha respondido a la Senadora Órdenes, que en marzo va a estar el estudio, la Senadora Proboste pregunta con justicia, en un tema que además es conocido y dominado por las autoridades, cuál es la fecha del reglamento. Brevedad, es un poco ambigua. Presidenta, yo comprometo el plazo que usted me imponga si quiere, pero lo que pasa es que pasa por contraloría finalmente, la toma de razón. Está bien, pero el reglamento se emite desde el Ministerio, como todos sabemos, independiente de la toma de razón de la contraloría. Por lo tanto, si le parece al Ejecutivo poder comprometer una fecha de este año. ¿De este año? ¿De este año? ¿Perdón, del 2020? ¿De este año, 2019? No, el 2020 tiene muchos meses, subsecretario. Yo creo que todos estaremos de acuerdo que de aquí a fin de diciembre podemos tener el reglamento. Usted me dijo que la fecha que yo le pusiera. Tiene que ver, tiene un visto bueno también. Enero del 2020, subsecretario, ¿le parece razonable? ¿Cómo? ¿Ingresado a contraloría? No, pero... No, no está... ¿Ingresado a contraloría? Senadora, senadora. ¿Le parece al Ejecutivo que enero del 2020 sea razonable para que ingrese en el reglamento a la contraloría? Senadora, por favor. ¿Le parece, señor subsecretario? Ok, enero del 2020, fecha del reglamento. Gracias. Se da entonces por despacha... Perdón, ¿reglamento, senador? Por favor. Muchas gracias, presidenta. Es que me acaba de mandar un mensaje nuestra presidenta de la Junge, Aysén, Ingrid Ampuero. Y me señala, ella es de jardín infantil. Solamente un mensaje, presidenta, por su intermedio al ministerio, de que hay una modalidad distinta para los hijos de funcionarias en cuanto a dónde se atienden. En el caso de la Junge, señala que cuando existan cupos pueden estar, pero en cambio en los jardines BTF pueden matricular en el mismo jardín. Es solamente una cuestión humana, social, que me parece absolutamente válida presentar. Por favor, para que lo puedan echar una mirita. Senadora Proboste, tratemos de ir terminando esto, senadora. Sobre el punto, era una de nuestras indicaciones, porque tal como lo dice el senador Sandoval, respecto de las trabajadoras de los jardines BTF, se logró establecer esta posibilidad concreta. Pero, sin embargo, en el caso de las trabajadoras de Junge, se decía que era solo si es que habían cupos. Pero el mismo votó en contra de nuestra indicación. Gracias, senadora. ¿Sobre lo mismo, senadora Elizalde? Gracias, presidenta. Yo me quiero sumar a la preocupación expresada por los senadores Sandoval y Proboste, y buscar alguna fórmula que pudiera resolver ese tema, para equiparar la forma de regulación que existe respecto de Junge y las BTF. Y los BTF. Gracias. Senador Sandoval, ya le voy a dar la palabra al senador Navarro. Solamente para aclarar el tema, esto está referido sola y exclusivamente para los funcionarios de la Junge. La indicación que hace mención la senadora Proboste era para los BTF. Y los BTF lo tienen resuelto. Lo tienen resuelto. Es solamente para los casos de la Junge. Gracias. Senador Navarro, ¿lo suyo es sobre lo mismo o no? Porque quiero hacer la consulta al Ejecutivo antes de... Perfecto. Entonces la sumamos a la que ya está planteada, para que el Ejecutivo esté atenta. Senador Navarro. La senadora Proboste hizo una afirmación que yo espero que el subsecretario de Educación Superior responda. El decreto 309 del 15 de octubre del 2019 hace una transferencia con motivo a la compensación de la gratuidad de la diferencia entre arancel real y arancel diferenciado. Se ponen los recursos. Hay un aporte de 10.450 millones para la Universidad Autónoma. Y habiendo estudiantes, ex estudiantes de la Universidad de Concepción. Y hay cero aporte para la Universidad de Concepción. Es la que más recursos se lleva en esa transferencia respecto del financiamiento para la gratuidad del año académico 2019. Esta cifra parece abultada. Hay universidades que no lo reciben. Está el subsecretario de Educación Superior. El decreto es de octubre del 2019. ¿Por qué esa diferencia y por qué eso le da un monte a universidades privadas? El Ejecutivo. Gracias, Senador Navarro. El Ejecutivo. Sobre lo planteado por el Senador Sandoval, el Senador Elizal, la Senadora Proboste y el Senador Navarro. Son dos temas distintos. ¿Subsecretario? ¿Subsecretario o subsecretario? Subsecretaria. Gracias, Presidente, por su intermedio. Con respecto a los hijos de funcionaria de los jardines vía transferencia de fondos, Junge e Integra, es un tema que, de hecho, siempre es así y es por eso que estamos disponibles, si le parece, a revisar caso a caso porque es un hecho que le damos, que tienen cabida. Y efectivamente, en algunos casos, ha ido quedando en las glosas de la ley de presupuesto, pero es un hecho que tienen cabida todos los hijos de las funcionarias y funcionarios de los jardines, en este caso también de la Junge. Luego estudiaremos el caso y especialmente los que aquí nos han remitido. Muchas gracias. Ok. Habiéndose revisado todas las indicaciones de la partida... ¿Subsecretario? ¿Subsecretario? Presidenta, aclarar que todas las transferencias que se realizan por concepto de la gratuidad son calculadas de acuerdo a lo que la ley establece. Desde ese punto de vista, hay varias transferencias que se realizan durante el año. La primera de las cuales dice relación con el anticipo que se hace y corresponde al 60% en este año que se hizo respecto de lo que ya se había entregado el año 2019. El decreto al que hace mención, por supuesto, en medio el senador, Presidenta, dice relación con otros aspectos de la gratuidad, en particular con lo que se llama el componente B de la gratuidad y que está definido su cálculo en la ley 21.091. Por lo tanto, en definitiva, Presidenta, lo único que se hace a través de esos decretos es dar cumplimiento a lo que la ley establece, es la manera en la que se hace el cálculo y se realizan finalmente las transferencias a las instituciones adscritas a gratuidad. Senadora Proboste. Presidenta, quiero solicitar que se reabra la discusión de la admisibilidad, en particular a lo que dice el senador Sandoval, que es la indicación nuestra 301, en donde el Ejecutivo dice que podrán matricular a sus hijas las trabajadoras y nosotros señalamos en que tendrán preferencia para. Esto es algo que hemos venido ya señalando y no vemos la razón por la cual se retroceda en esta ley de presupuesto como un derecho que han ido adquiriendo también las trabajadoras tanto de las Jardines Junji como BTF. Esta es una indicación a la partida 09, capítulo 11, programa 01, glosa 05. A ver, senadora, para poder reabrir la votación necesitaríamos unanimidad de la sala por reglamento. Ya, la senadora Luz no nos da la unanimidad para que se reabra. ¿Podría aclarar el Ejecutivo, Presidenta? Senador Navarro, perdón, perdón, por favor, si hablan todos no se escucha. ¿Cuál es la consulta específica al Ejecutivo, senador Navarro? Y le doy la palabra para que la explique. Mira, las veces que sean necesarias por defender a los trabajadores, que muy poco defienden. No nos respondamos entre nosotros. ¿Cuál es su consulta? Solo preguntar al Ejecutivo, respecto de la indicación que ha sido clave inadmisible, si hay preferencia para los hijos de las trabajadoras de los jardines Junji y BTF para acceder a esos jardines. Parecería lógico separar a madres e hijos. Todo indica que altamente hay beneficiosos que estén juntos. Gracias, senador. Y no podrá, sino, atención preferente, ingreso preferente. Senador, está hecha la consulta, le damos la palabra a la subseretaria. Subseretaria. La respuesta, Presidenta, es que sí tienen preferencia. Yo lo que pido es que, como esto ya está zanjado, la partida está resuelta, veamos cómo precisamos eso en los reglamentos que corresponda. Presidenta, insisto que, de hecho, sí tienen preferencia los hijos de las funcionarias que trabajan en los jardines infantiles para que asistan a ese mismo jardín. Ya, después vamos a pedirle, entonces, la norma que resguarda aquello, porque eso es lo importante para efecto de la discusión. Habiéndose discutido todas las indicaciones. ¿Perdón? Si la mesa puede informar respecto de la indicación 358. ¿Fue votación separada? ¿Se mantuvo el programa? ¿Se votó? Ok. Habiéndose despachado todas las indicaciones, se da por despachada la partida del minuto. ¿Tengo que poner en votación la partida completa? Hay que votar la partida. Ahora, tenemos que cerrar un tema respecto de lo que estaba pendiente, de lo que se estaba conversando. ¿Va a ingresar o no un texto? Porque si va a ingresar un texto no podemos votar la partida. Hasta que esto quede resuelto. Por eso estábamos cerrando esta discusión. ¿Director? ¿Director? Presidenta, tenemos el texto. No sé, pensé que ya había sido ingresado. Nos da un minuto y lo fueron a buscar. Un minuto, disculpe. ¿Y podrá ser ingresada junto con todas las otras? Eso podría ser la otra solución. ¿Les parece? Para que no nos quedemos en esto. Y después despachamos la partida. ¿Sí? Ok. Gracias. Pasamos a la siguiente partida. Senador García. Presidenta, antes que pasemos a las próximas partidas, yo quiero plantear la siguiente situación. Nosotros votamos una indicación que redujo los gastos reservados en carabineros de Chile. Cuando estábamos en esa discusión, el Ejecutivo nos informó de que el monto que estaba era el piso que está establecido en la ley orgánica. Y por lo tanto, nuestra opinión es que eso debiera votarse como norma de ley orgánica. Nosotros simplemente lo que pedimos es que quede constancia, quede constancia en acta de que esa es una norma orgánico-constitucional, porque está referida a la ley orgánica-constitucional de carabineros de Chile. Así lo hicimos el año pasado. Entonces, todo lo que pedimos es que se deje constancia de aquello. Gracias, Presidenta. Señor García, me informa la Secretaría que no podemos dejar constancia porque ya se votó. Así que la historia de la ley puede quedar registrada, pero no podemos dejar constancia. Entonces, su opinión. Ok, cerramos esta discusión, pasamos a la siguiente partida y queda pendiente, obviamente, la votación de la partida a la espera de la indicación que va a presentar el Ejecutivo junto con el resto de las indicaciones. La siguiente partida es la del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Reglamento, senador? Presidenta, a mí me gustaría conocer la opinión de la Secretaría respecto a la norma que redujo los gastos reservados a carabineros de Chile. Si la opinión de la Secretaría es orgánico-constitucional. Sí, fue votado, pero todos podemos... Perdón, Presidenta. En esta vorágine, uno perfectamente bien se puede equivocar y también puede rectificar. Siempre lo hemos votado como ley orgánica, porque no es la primera vez que se reducen los gastos reservados. Entonces, yo simplemente pido la opinión de la Secretaría para que quede constancia. Señora Presidenta, señor Senador, la indicación en cuestión ya fue votada con la votación que se ha consignado en el curso de la mañana. En consecuencia, a ese respecto, se dio con la votación por aprobada, sin perjuicio, con los votos emitidos, sin perjuicio, lo cual, para los efectos de la historia de la ley, puede quedar consignada su intervención respecto del quórum que requeriría la norma. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Senador Elizalde. El año pasado contestó lo mismo, y se votó en contra. El debate respecto del quórum de aprobación de esta normativa, y particularmente lo que está regulado en la ley orgánica-constitucional como mínimo, ese es otro tema, pero no tiene que ver con la votación que se realizó aquí en la sala. Aquí en la sala se aprobó la indicación presentada por la senadora Isabel Allende. El efecto jurídico que tenga esa votación es otro tema, pero no tiene que ver con lo que aquí aconteció. Aquí lo concreto es que se aprobó la indicación de la senadora Allende. Senador García. No tengo ninguna duda que se aprobó, se votó, se aprobó esa norma. Lo único que pido es que se deje constancia del quórum que requería, en opinión de la mesa, esa votación. Yo estoy de acuerdo que no lo hice presente en ese momento, y pido las excusas por eso, pero eso no quita de que es una norma orgánico-constitucional. Muchas gracias. Senador Navarro. No, yo creo que el senador García tiene razón, es posible que haga presente, pero creo que ese criterio es, y yo lo comparto, de que pueda hacerse presente con posterioridad a la votación, se conserve ese criterio siempre que se vaya a hacer, no importando el senador ni la ocasión que se haga, sino más bien un derecho reglamentario. Es decir, que se puede plantear la observación en cualquier minuto, pues la situación no cambia antes o después de la votación, si es el tema que es de quórum calificado. Y por tanto, ese criterio que se respete, y que no varíe de acuerdo a la composición de la sala, o al estado de ánimo de los senadores. Bueno, ya la secretaría ha emitido la opinión, se deja constancia en la discusión. Sí, ya respondió la secretaría sobre lo planteado por el senador García. Se va a dejar constancia en la historia de la ley y lo que plantea el senador García. Pasamos a la siguiente partida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. ¿Reglamento, senadora Fonbaer? Yo entiendo que el senador García pidió la opinión de la mesa, no que se dejara constancia, es distinto. Él pidió la constancia y eso es lo que se ha conciliado. Entonces yo pido la opinión de la mesa respecto al quórum. La norma en cuestión ya fue votada y aprobada con la votación que se consignó en la mañana y en ese sentido la norma fue aprobada con 22 votos y mal no recuerdo en la mañana. ¿Consideramos que es correcto eso? ¿Considera la mesa que eso es correcto? Esa es la votación con la que se aprobó. Estoy preguntando otra cosa. Sin perjuicio de la opinión jurídica que pueda tener cualquier señora senadora o señor senador y hacerla valer en la instancia que corresponda. Ya está aprobada la norma. Entiendo que está aprobada la norma pero como dice el senador García uno se puede equivocar, muchas veces nos equivocamos. La pregunta es, ¿qué opina la secretaría? Yo quisiera saber cuál es la opinión. Entiendo que está votada. Quisiera saber cuál es la opinión de la secretaría respecto al quórum con el que se debiera haber aprobado. Senadora Allende. Sienta, yo creo a esta altura no tiene mucho sentido. Yo entiendo que está en su derecho, señora García, e dijo yo quiero que quede constancia. Se dejó constancia. Después dice, en realidad quiero saber efectivamente la opinión del secretario. El secretario dijo con claridad, aquí ya se votó, eso es así. En su momento, si tenía duda de haberlo dicho, no lo dijeron. Yo no entiendo qué es lo que quieren hacer ahora pero lo único que puedo decir es que ya es una norma que está aprobada, que se dejó constancia como pidió el senador García y no tenemos nada más que hacer. Y yo lamento si nos lo hicieron antes en su momento de haber hecho la ocasión. Pero ya esa norma está aprobada y se dejó constancia. Eso ya es así. Ya no sé quién más quieren ahora. Nos vamos a echar al debate de nuevo. Perdón, de verdad no tiene mucho sentido seguir con esto, senador García. Ya se dejó constancia. Si tiene algún reparo puede recurrir al Tribunal Constitucional con la constancia hecha. Entonces, de verdad no sigamos en esto. Vamos a la siguiente partida, por favor, para no dilatar la discusión del presupuesto. Partida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Secretario. ¿De reglamento, senador? Presidenta, créame que no es por molestar. Para nosotros es muy importante la opinión de la mesa. Porque naturalmente si se requería un curón especial, que yo repito, pido disculpas por no haberlo señalado en su momento, pero si en opinión de la mesa se requería un curón especial, es bueno que eso esté en el informe. Eso es todo lo que pido. Si se requería un curón especial, es bueno que eso esté en el informe. Y nosotros tenemos convicción que se requería un curón especial. Presidenta, no tenemos por qué interrumpir la vista de las próximas partidas. La Secretaría lo puede analizar, lo puede estudiar, y en algunos momentos más, en media hora más, en una hora más, entregarnos la opinión. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Seguimos entonces con la siguiente partida, de acuerdo a lo solicitado por usted. Vamos, por favor, vamos con la siguiente partida. Ya se ha hecho el punto y se ha consignado. Senador, de verdad... No, por favor, sigamos en la discusión. ¿Reglamento? Lo que pasa es que esto se produjo el año pasado y terminó el Tribunal Constitucional, si mal no recuerdo. ¿A quién le corresponde calificar finalmente esa la mesa? Yo entiendo que el senador García ha hecho una petición formal y la mesa tendrá que en su momento calificar. Ahora, de todas maneras, no olvidemos que estamos en segundo trámite. Hay un tercer trámite y eventualmente comisión mixta. Y, por tanto, la calificación del efecto jurídico de las votaciones que se tienen en el transcurso de esta tramitación es al final del proceso. Y ahí, entonces, tendrá que verse si corresponde o no a ley de organización constitucional y si corresponde o no al mínimo establecido por ley. Pero eso es al final del proceso. Y quien tiene que calificar es la mesa. La Secretaría puede evacuar un informe, pero quien califica la mesa, si a la sala no le parece la calificación de la mesa, ahí entonces la sala podría pronunciarse. Gracias, senadora Elizalde. Vuelvo a señalar, vamos con la discusión de la partida del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Es que estamos esperando, senadora, por lo que están conversando los colegas en la comisión. Y hay varios temas que están pendientes ahí, entonces no podemos avanzar en esa partida. Secretario, por favor, la siguiente indicación. Senador Guanchumilla, reglamento. Sí, disculpe, presidenta, que hago un punto respecto de la discusión acá. Porque voy a usar un término jurídico. El derecho respecto de la naturaleza de la norma tiene que hacerse antes de la votación. Por lo tanto, ese derecho precluyó, operó la institución jurídica de la preclusión. Cuando usted no hace uso del derecho en momento oportuno que la ley señala, no puede hacerlo después. Por lo tanto, no hay una calificación de las normas al final del proceso, como aquí se señaló. Eso debió hacerse antes de la votación. Si no se produjo ese reclamo, el derecho precluyó. Gracias, presidente. Gracias, senador. Ruego que pasemos a la siguiente partida. De verdad, no más, colegas. Ya se ha hecho el punto, lo han hecho todos, han dejado consignado la historia de la ley a este tema. Pido que, por favor, avancemos. Vamos a la indicación número 100, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, partida número 19, indicación número... Indicación número 143. 143. Programa 3. Se solicita la votación separada del programa Transantiago, que se encuentra en la página 7 del informe. Votación separada del senador Navarro. Senador Navarro, indicación suya. Hay votación separada del programa de Transantiago. Señora Presidenta, hemos venido planteando esto al Ministerio de Transporte de manera permanente, enérgica. Lo que ha pasado con los fondos de espejo del Transantiago ha sido de verdad una desvirtuación absoluta. El año pasado, 2018, en la región del Vidovido, también en Valdivia y en todo el país donde llegan estos fondos de espejo del Transantiago, el porcentaje de gasto en materia distinta al transporte público supera el 90%. Es decir, no se ha cumplido ni el espíritu de la ley ni el mandato de la sala cuando aprobamos ley espejo. Mil para Santiago, mil para regiones. Y eso tiene que cambiar. Aquí el transporte público en regiones está en un grave y progresivo deterioro. Si no alteramos aquello, lo que vamos a tener es una tremenda diferencia entre una región metropolitana con 10 líneas de metro y una humilde concepción, pero soberana concepción, que quiere tener una línea de metro. Y para eso se requiere un debate mucho más profundo. Tengo, no, no tengo inscritos en esta discusión. Senador Chaguán. Señora Presidenta, nosotros habíamos presentado dos indicaciones que fueran declaradas inadmisibles y que en su momento también vamos a pedir la apertura de la discusión. Y que sí en relación justamente con el espejismo de la ley espejo del Transantiago para los efectos de pedir que los recursos que se invierten justamente por la ley espejo se inviertan en transporte público en regiones. Ese era el primer tema. Y lo segundo, que está relacionado colateralmente con este tema, dice relación con la ley de efecto espejo del metro. Vale decir, que por cada kilómetro de metro que se construye en la región metropolitana, se construye un kilómetro de metro en regiones. Creemos que estos dos temas son absolutamente necesarios desde el punto de vista de la equidad territorial. Y yo quiero pedirle al Ejecutivo, distintos ministros de Hacienda se han comprometido a avanzar por lo menos en el estudio. Pero el abuso que ha habido desde el punto de vista de la ley espejo del Transantiago, que se invierte en cualquier cosa, menos en transporte público, es abusivo con las regiones. Senadora Allende. Yo tengo presentadas dos indicaciones. La primera tiene el sentido similar, pero básicamente vamos a estar todos de acuerdo porque es un hecho. Y lamentablemente el Ejecutivo no lo va a poder negar, pero es un hecho, y ha costado muchísimo darnos cuenta, pero es un hecho que no se nos ha informado ni se ha entregado la totalidad de lo que significa el fondo espejo para nuestras regiones. Y eso es el colmo. Presidente, yo lo quiero volver a reiterar. Yo no voy a estar contra el metro. Yo entiendo que son millones de personas que lo usan y es fundamental para desplazarse, para su trabajo, para su calidad de vida. Pero sí me parece que las regiones no pueden quedar eternamente postergadas. Por lo tanto, requerimos mejoramiento de transporte público. La región de Valparaíso hace más de 10 años que no se hace la licitación, que todavía se espera, y que son anuncios, pero quedamos los anuncios y no se hace. Es una vergüenza. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, Presidenta, claramente, es decir y exigir que el fondo espejo funcione para las regiones y no se haga como hasta ahora. Gracias, Senadora. El Senador Alejandro Guille. Como todos en la misma línea, Presidenta, la verdad es que la diferencia entre los aportes y subsidios al transporte regional y al Transantiago es una diferencia de 1 a 10. El famoso fondo espejo no es más que una gran mentira porque se suponía originalmente que tenía que invertirse en transporte, cosa que no ocurre, y lo que hacen es meter esos recursos en inversiones que deberían haber tenido otro financiamiento que tampoco llega a la región. Nos dan por un lado y por el otro. Es decir, la región no encuentra ninguna posibilidad de equidad en relación a cómo se invierten en obras públicas de transporte en la capital, sin contar, por cierto, el metro. Entonces, la verdad es que es muy difícil aprobar el presupuesto para este sector y debería ser una de las materias que se rediscutiera en el problema de la desigualdad que hay en Chile porque la desigualdad territorial es una de las peores que tiene el país. Muchas gracias. Gracias, Senador. Tiene la palabra el Senador García Huidobro. Gracias, Presidenta. Yo creo que la mayoría de las indicaciones están presentadas por quienes representamos a nuestras regiones. Y este es un tema histórico. Desde el día que nosotros aprobamos justamente los primeros recursos para el Transantiago empezamos a decir ¿para nosotros qué? Después vino la ley Espejo. Pero tiene esa trampa que dice ¿y otros? Y cuando es ¿y otros? Se utiliza para cualquier cosa. Yo en ese sentido quiero valorar, Presidenta, que en la quinta subcomisión mixta hemos tenido bastante más información que en el gobierno pasado. Y eso hay que decirlo claramente. Pero sin duda, nosotros lo que queremos es priorizar el transporte público en nuestras regiones. Y lo que está ocurriendo todavía no hay una respuesta concreta, Presidenta. Tiene la palabra el Senador Bianchi y se cierra el debate. Bien, gracias, Presidenta. A mí me tocó, como a muchas senadoras o senadores, que estamos algunos años debemos actuar activamente en lo que fue la ley Espejo para las regiones. Y efectivamente, ha sido casi imposible obtener información. Yo quiero hacer el punto, Presidenta. Mientras estamos discutiendo sobre el metro, sobre el Transantiago, en la región de Magallanes tenemos buses con menos del 40% de la flota hoy día operativa. El 60% está fuera de toda posibilidad de operar. Entonces, cuando estamos peleando efectivamente la rebaja para el adulto mayor, tenemos que hacer el punto en el caso de Punta Arenas de la región de Magallanes en poder tener esos fondos para que las empresas que se adjudiquen en el transporte público puedan tener un transporte de calidad. Hoy día es de altísimo riesgo el transporte fundamentalmente para nuestros adultos mayores. Nosotros logramos que el adulto mayor pague 160 pesos. De los 320 que cuesta el pasaje están pagando 160 pesos y eso lo logramos hace como tres años. Gracias, Senador. Cumplimos las palabras así que se abre la votación. Aquí estamos votando la votación separada de... Es la petición de la indicación de la votación separada del programa Transantiago. Por lo tanto, de acuerdo a lo que hemos acordado de aprobarse la indicación... Perdón. El voto a favor es para mantener el programa. El voto en contra es para votar en contra del programa. Y quedando... Quedando vigentes son los gastos permanentes para que tengamos clara la votación. Ningún problema, Senador García Guidor. Yo creo que a todos los colegas les gustaría una explicación o una respuesta del Ejecutivo. Senador Allende, ¿alguna precisión? Yo quería saber cuál indicación porque son varias y me perdí ya cuál... Estamos votando la 143 que es la que literalmente pide votación separada del programa Transantiago. Director. Se han hecho varios planteamientos por eso... Y el Senador García Guidor le ha pedido una respuesta. Sí, Senadora. Lo primero es puntualizar que este es el programa de la administración del Transantiago lo que estamos votando, no los subsidios completos en el Transantiago. Eso es lo primero. Lo segundo es que efectivamente nosotros hemos tratado de... Tal como lo dijo el Senador García Guidor, hemos tratado de entregar la mayor información posible para todos los senadores y diputados también del Congreso se puedan hacer una idea de lo que está ocurriendo. Entonces, efectivamente estamos tratando de avanzar lo más posible en el tema de transporte incluso en regiones. El tema de subsidios de transporte adultos mayores es un tema que ha puesto nuestro gobierno. Creo que está tratando avanzar en ese sentido y ahora con respecto al uso de los fondos en la práctica desde el FAD, ¿no es cierto?, del fondo que permite que va a transporte, efectivamente hay un literal que es el literal C que permite que sea ocupado en otras cosas, en la ley permanente. La ley permanente es una ley que tiene que discutirse en... De hecho, porque dura hasta el 2022 una ley que va a tener que discutir pronto y seguramente ahí va a tener mucha discusión al respecto. Sin perjuicio de eso, nosotros estamos dispuestos a discutir acerca de posibles transiciones en el uso de la letra C, pero eso debería en tesoro público más que en transporte. Gracias, Presidenta. Senadora Allende. Mi disculpa, yo no sé si es mucho abuso, pero de verdad tenía la conversación con el senador Renador, no fui capaz de escuchar lo que el Ejecutivo dice, me interesa saber qué respuesta dio, discúlpeme. No sé si puede repetir o por lo menos sintetizar qué es lo que dice el Ejecutivo. ¿Director? Explicó, a ver, el director explicó qué es lo que significaba esta indicación y además señaló que estaba dispuesto a estudiar una fórmula de transición para la revisión de la letra C. Claro, porque es muy importante darse cuenta de lo siguiente, porque efectivamente el FARC, ¿no es cierto?, tiene una, o el uso del FARC tiene una letra C, ¿no es cierto?, que permite que otros usos, ¿no es cierto? Ahora, que es algo que fue aprobado en este Congreso, ¿no es cierto?, o qué. Ahora, yo creo que llegar y cambiar eso de un día para otro puede generar complicaciones, ¿en qué sentido? Que las regiones hoy en día están financiando inversiones y parte de ese financiamiento de inversiones genera arrastres, ¿no es cierto?, de un año a otro. Si nosotros ocupáramos todos los recursos del FARC directamente en transporte, posiblemente parte de las inversiones de arrastre no podrían financiarse. en ese sentido lo que uno debería pensar es algún mecanismo de transición si lo que quisiéramos efectivamente, que lo que estuviera de acuerdo el Congreso, es ir gastando los recursos en transporte. Eso es algo que efectivamente no debería discutirse acá, sino que es algo que tiene que discutirse en Tesoro Público, porque en Tesoro Público es donde aparece el FARC y el FARC se trasparece a transporte. Nosotros tenemos una posible idea para poder discutir en Tesoro Público donde estamos diciendo que efectivamente una parte importante hay transporte, pero sí dejando recursos para los arrastres que vienen de años anteriores. Gracias, Presidenta. Senador Navarro. Yo creo que el señor director de presupuesto lo sabe muy bien. No estamos pidiendo un solo peso más para regiones. Solo queremos que los recursos del FARC vayan a transporte público. No se le está pidiendo aumento del FARC. El FARC va a existir. Nuestro punto al rechazar esta partida es abrir el debate, pues no hemos podido resolver este tema ni en la región, porque los consejeros regionales distribuyen como ellos quieren hasta ahora los recursos, ni tampoco con el Ejecutivo. Y no se está cumpliendo la premisa básica. Si Región Metropolitana tenía un buen servicio de metro, las regiones tenían que mejorar la calidad de su transporte público y eso no ha ocurrido sistemáticamente. Es más, como estos recursos se emplean en las más diversas opciones, se suplementan, por cierto, los presupuestos sectoriales de los diversos ministerios. Es decir, nos engañamos nosotros mismos. Esta es la oportunidad, señor director de presupuesto, de establecer en el 2020 100% del FARC al transporte público para que de verdad este mejore. Tiene la palabra el senador Moreira y luego el senador Letelier. Mire, ¿quién me cambió? Yo dije no. No, yo quiero decir, mire, presidenta, en la región de los lagos, en Chiloé, en Palena, en Chaitén, bueno, son paisajes maravillosos, pero hay realidades geográficas en que se necesitan subsidios terrestres, marítimos, aéreos. Y la verdad que yo no voy a pensar de mala fe de mi gobierno ni tampoco pensé la mala fe del gobierno anterior de la presidenta de Chile. Lamentablemente las cosas no se hacen. Y mi voto es de alguna manera un voto de protesta. Es un voto de protesta porque las cosas no se dan. Yo no digo que aquí se esté mintiendo, pero sí que lo que significa a través de la ley de espejo en la región no se ha manejado bien. Y desde antes y de ahora. No puede ser que un... Bueno, se nos va a alcanzar, pero había un seguro de accidente para trasladar a la gente... ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está muy grande, ¿no? ¿Mena? ¿De acuerdo? ¿Cuatro palabras? ¿Cuatro palabras? ¿Por qué no la humanidad? ¿Es una duda, una consulta para el Ejecutivo? Porque yo entiendo, Presidenta, y este es un tema que está vinculado. Quiero saber si... Porque en este momento lo que se está conversando entre otras cosas tiene que ver con la rebaja del transporte para los adultos mayores. Y nosotros no solo queremos la inversión en las regiones, sino que queremos que ese transporte público efectivamente, que el que usa a nuestros adultos mayores tenga esa rebaja. Entonces, yo creo que van muy ligados y yo quiero saber el estado de avance. Es un poco lo que nos pasó con salud. Mientras no votamos la partida hasta saber con claridad el acuerdo que se ha estado por horas y horas y horas intentando realmente conseguir lo que se cree que es necesario. Otro tanto, pienso y por eso pregunto, porque yo entiendo que esto está ligado a la rebaja del transporte público para los adultos mayores. Gracias, senadora. Hemos cumplido con las palabras. ¿Alguna señora senadora? ¿Alguna pregunta? Estamos tratando de respetar el acuerdo, senador Letelier. Entonces, la consulta al Ejecutivo, por favor. ¿Es consulta también? Ya. Y cerramos ahí, por favor, colegas, porque si no, esto va a ser eterno. Disculpe, presidenta. Lo que hay aquí es la necesidad de un protocolo. Y quiero ser bien franco. Aquí el fondo espejo es una cosa. Le pido un cierto tiempo la unanimidad de la sala para plantear. El fondo espejo es un tema, no se pasan las platas del fondo espejo en su totalidad en la región. Hay una parte que este año es mayor que otros años que se entrega al FARC regional. En el FARC regional se está planteando restringir la letra C del artículo 4º transitorio. ¿A qué se refiere aquello? Es la norma que permite que las platas del FARC de regiones no se usen en transporte. Y por tanto, lo que se quiere es que se usen en transporte y el acuerdo es que terminen de pagar los gastos de rastro que ya están comprometidos y que de ahí en adelante solo el 30% de la letra C puedan ser destinados a cosas que no sean transporte público. oye, por favor, tenemos un acuerdo respecto de las palabras. Si son consultas, yo les pido que sean consultas. Director de presupuesto. Director tiene la palabra. Álvaro. Tal como le decía la presidenta, cuando discutamos tesoro público vamos a tener que discutir el tema de la letra C donde hoy día se pueden financiar todo tipo de inversiones. Ahora, tal como decía el señor Letelier, nosotros estamos disponibles para que se ocupe más plata en transporte, pero tienen que considerar los señores senadores que la plata del FARC es un monto más o menos importante, cerca del 30% de la inversión regional. Si nosotros restringiéramos todo de un día para otro que ese 30% se fuera transporte, seguramente dejaríamos de financiar otras inversiones que hacen las regiones. Y por eso que nosotros como gobierno planteamos que estamos disponibles a ir transitando ese más gasto en transporte, pero de forma más gradual porque tenemos que seguir financiando las inversiones que están... Entonces, dicho esto, Presidenta, este tema corresponde a la partida de tesoro público porque si bien lo vemos, estamos discutiendo acá en transporte, la verdad que el FARC está en el tesoro público y desde ahí se hace la transferencia de transporte. Por lo tanto, cuando lleguemos a tesoro público ahí lo vamos a tener que discutir. En este momento lo único que estamos votando es en el sistema Transantiago el administrador. Es una votación separada, nada más que eso. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánta plata es? Mina, alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto. 7.000 millones en la administración aproximadamente. ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? Ya, terminada la votación señor secretario. Resultado de la votación por la afirmativa 16, por la negativa 14, abstenciones 0, pareo 0. se aprueba el programa. Se rechaza la indicación. Muchas gracias senadora Jimena Rincón por haber presidido las partidas. el estándar del quejó la senadora Rincón muy estricta a los acuerdos. Muy pegada a los acuerdos. Bien. Sí, todas las tensiones. Señor secretario, la siguiente indicación. Gracias, señor presidente. Indicación 334, correspondiente a una solicitud de votación separada respecto al capítulo 1, programa 6, que corresponde al subsidio nacional al transporte público que se encuentra en la página 13. Votación separada solicitada por el senador señor Alejandro Guillier. Bien. En votación se ofrece la palabra el senador Alejandro Guillier. Votación separada. Era el mismo, la misma partida 19, capítulo 1, programa 06, que se votó, salvo que lo votemos de nuevo. habrá la posibilidad de que lo volvamos a votar, a ver si alguno de los que votó recién equivocadamente lo vuelve a pensar. Tengo otro programa, señor senador. Corta, tiene el mismo objetivo. Bien. ¿Está en votación? ¿Por qué no me voy a ver? ¿Están inscritos las cuatro personas que van a intervenir? El senador Guillier que pidió la votación separada que intervino. A continuación la senadora Luce Vesperger, el senador Monte y el senador Navarro. Y se cierra la lista. Ah, la anterior, ya. Se agradece. Senador Carlos Monte. No, yo no. ¿Va a hablar? ¿Va a hablar? Sí. Repite, repite. Presidente, a ver, el senador Juan Pablo Leteler ha hecho una aclaración muy fundamental. Yo creo que reina un poco la confusión en la sala. Porque aparte de los recursos del FARC que el señor director de presupuesto nos acaba de confesar de que tiene programas comprometidos y tiene que terminar con ellos si se explata las regiones. O sea, aquí hay una colusión entre los ministerios, el director de presupuesto y cómo se invierte la plata en las regiones para ahorrarle plata sectorial a los ministerios. Aparte de eso, del FARC quedó, de la ley espejo quedó un monto que administra el ministerio del transporte. Ya no habían calado la pesca durante mucho tiempo porque se quedan muchos recursos en Santiago. Por tanto, lo único que pedimos dejar que las regiones puedan resolver su problema de transporte público si no va a haber una explosión social que no les basta lo que ha pasado. La gente no soporta más la chatarrización que hay en la región del vivo vivo. se requieren recursos para mejorar el transporte público. Muchas gracias, senador Navarro. No hay más senadores inscritos. No hay más senadores inscritos. Senador Letelier. Intermedio al señor director de presupuesto que pueda explicar lo siguiente para que sea claro. A las regiones les deben 419 mil millones de pesos que están en el Tesoro Público. ¿Cuándo vamos a recibir esa plata a las regiones? No tenemos todos los fondos de espejo, nos pasan una parte del fondo de espejo del FARC regional. ¿Cuándo nos dan el saldo pendiente? Y hay un tercer fuente de gasto que es metro y operaciones e inversiones que son más de 254 mil millones de pesos que no reciben las regiones. ¿Cómo nos vamos a abordar? Yo le pediría al Ejecutivo que en esto pueda ser transparente, quizás no se pueda hacer todo este año, pero que precise porque este es un tema que es poco claro. Aclaramos el FARC regional, eso es importante, pero falta las platas del FARC que están en el Tesoro Público. ¿Cuándo las vamos a usar? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Y dónde está la diferencia entre lo que recibe la región metropolitana y la región? Si nos pudiera aclarar eso, podríamos hacer un parte de esto. Bien, estamos en votación, esta votación separada. Quienes votan a favor, votan por mantener la grosa del programa 6 del subsidio al transporte público, le ofrezco la palabra al Ejecutivo, ya están dadas todas las palabras, todos los senadores intervinieron, consultaron, falta que el Ejecutivo responda las preguntas que han sido formuladas particularmente por el senador Letelier. La... 334 del programa 6 subsidio al transporte público. ¿No hay nada que responder por parte del Ejecutivo? Bien, señor secretario. Señor secretario. ¿Alguna señora senadora, algún señor senador no ha emitido aún su voto? Es una votación separada que quienes votan afirmativamente están votando por mantener la glosa del programa 06 de transporte público y quienes votan de acuerdo lo ha señalado el solicitante en contra. ¿Votan? Solamente se mantendrían los gastos permanentes. Solamente se mantendrían los gastos permanentes. ¿Terminada la votación? ¿Alguien va a hablar o no? Estamos sin transmisión del canal. Tuvimos un problema técnico. Iván, tuvimos un problema técnico. Estamos sin transmisión del canal de TV Senado. Bien, no sé si hay respuesta del Ejecutivo. Intervinieron los cuatro senadores que correspondía. Escuchar. No hay respuesta del Ejecutivo, señor Secretario. Terminada la votación. ¿Terminada la votación? Resultado de la votación por la afirmativa 8, por la negativa 13, abstenciones 0, pareos 0. se rechaza el programa y se mantienen solamente los gastos permanentes. Se rechaza el programa y se mantienen solo los gastos permanentes. Eso es lo que pasa porque no hubo una explicación tan bien clara. Bien. Señor Senador Moreira, un punto de reglamento. Presidente, yo sé que quizás es un tema menor, pero me llama la atención si solucionaron el problema técnico de TV Senado porque acabo de recibir una información de que esto no hace la discusión a partir de las 3 y media hasta las 7 y media de la noche o 8 de la noche no habría salido absolutamente nada de la discusión de lo que hoy día se ha tratado. Siempre está esta... Son... Son... Son estas transmisiones libres. Yo quiero saber cuál es la razón técnica de por qué se suspendieron las transmisiones desde las 3 y media hasta las 21.45 horas y yo quiero una respuesta de la mesa. Siguiente indicación. ¿Hago presente esta situación? Respecto... Senadora Diana Rodríguez. Presidente, hicieron recién votar en bloque todas las indicaciones de inadmisibilidad de educación en honor al tiempo. Yo les pediría que por favor nos apliquemos y que fuera de broma siguieramos adelante con la discusión. Las siguientes indicaciones corresponden a las 145, 144 y 141 que son las asignaciones 520, 521 y 522 del programa 06 que ha sido rechazado. En consecuencia no tienen programa al cual adquirir. No se votan. No se votan. No se votan porque no tienen programa al cual adosarse. Bien. Siguiente indicación. Indicación 142 es una solicitud de votación separada. Esta es la closa 1 del programa 6 también. Bueno, corresponde a una votación separada de la closa 1 del programa 06 que también fue rechazado. Lo mismo respecto de la siguiente indicación que es la 332 presentada por el ejecutivo que también está asociado al programa 6. En consecuencia no tienen programa al cual adquirirse. Indicación 264 corresponde una votación o se corresponde a una solicitud de votación separada de la glosa número 9 del programa 6 que también fue rechazado en consecuencia no tiene programa al cual adquirir. No se puede votar. Tampoco se puede votar. Indicación número 363 corresponde al capítulo 2 del programa 1 glosa 2 solicita votación separada del inciso segundo de la glosa 02 indicada que corresponde y se encuentra en la página 22. solicitud de votación separada sí corresponde votación separada votación separada solicitada por la senadora Jimena Rincón se en votación se ofrece la palabra senadora Luce Benesperger no borrémosla senador señor presidente ya tenemos una indicación de rechazo lo que nos permite abrir el debate en la comisión mixta respecto al tema de fondos hay fondos especiales además adicionales no se ha podido licitar el Transantiago la ministra llegó y retiró todos los contratos que estaban en el ministerio de transporte y los empezó a revisar han pasado un año y medio dos años todavía no se licita el Transantiago los buses dan lástima la gente como Sardina señor presidente el peor transporte público de toda América es el Transantiago y nos cuesta mil cien millones de dólares mil cien millones de dólares los buses amarillos eran un problema pero no nos valían cero esto sigue siendo un grave problema vean los buses como están son miserables no respetan la dignidad de la gente por tanto yo digo discutamos también en la mixta qué va a pasar con el Transantiago si va a haber limitación porque estamos gastando mucha plata gracias senador navarro no hay más senadores inscritos señores estamos votando haciendo la votación separada pedida por la senadora Jimena Rincón indicación 363 votación separada del inciso segundo de la glosa dos del programa uno página 22 página 22 Gracias. Presidente, este es un debate que viene hace años. Tiene que ver con el espectro electromagnético y si el Estado tiene que reservarse un pedazo del espectro. Hay algunos que equivocadamente han querido reducir ese espectro solo a la banda del 700. La tecnología hoy, y lo hemos visto en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, puede usar varias partes del espectro. Hay algunas empresas que están interesadas que le reserven ese espacio. Lo que uno debe hacer es decir y mantener el criterio general que el Estado definirá qué parte del espectro usa. Hoy en día, Carabineros de Chile es quien tiene el mejor espacio de espectro para la telecomunicación en el momento de emergencia. El texto es lo que está garantizando y está alineado con la nueva ley de ONEMI. Yo pediría que en esto mantengamos el texto que se ha aprobado, que es lo que ha sido, lo que hemos hablado con las entidades de la ONEMI y en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. Senadora Jimena Rincón. Presidente, esta es una vieja discusión, tal como lo dice el senador Letelier. Antiguamente sí se hacía reserva del espacio radioeléctrico para uso exclusivo del Estado para el desarrollo de redes de comunicación integradas e inoperables que son imprescindibles para la eficiencia y eficacia de los organismos de seguridad pública y emergencia y que faciliten también las comunicaciones transfronterizas. En nuestro país que vive emergencia y catástrofes naturales, este es un tema de verdad relevante. Se había logrado hacer esta reserva y esto se modificó y por eso nosotros estamos pidiendo que se vote de manera separada este inciso eliminándolo. Creo que es importante desde el punto de vista de la seguridad del Estado que se haga la reserva respectiva de estos 20 MHz de la banda 700, lo que no se ha hecho. Muy bien, ya quien ha solicitado esta votación separada lo ha explicado. No hay más senador inscrito, señor secretario. ¿Terminó la votación? ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? Claro. Esto es una votación separada, no hay indicación. Es su primer inciso segundo, claro. Ese es el efecto si gana el no. Sí, es mantener la glosa como está en la partida. ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido aún su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa 13, por la negativa 5, abstenciones 2, pareos 0. Se mantiene la glosa tal como estaba. Siguiente indicación. Señor presidente, correspondería sí someter a votación las indicaciones 142, 332 y 264, que si bien están adscritas al programa 6, que fue rechazado, sí está vinculado o puede estar vinculado a los gastos permanentes de dicho programa que se mantienen. Bueno, indicación 142, solicitud de votación separada. Se solicita votación separada de la glosa 1, que está en la página 14. Solicitud del senador, señor Alejandro Navarro. Bien, en votación la 142. Votación separada. Senador Navarro. Senador García, ¿usted está inscrito también para esto? Para el anterior. Por favor. 14. 14. Y con igual hay que correrla. Gracias. Se ofrece la palabra. Senador Navarro y el Ejecutivo. Sí, esta es una glosa muy particular, porque si bien va en la línea correcta de bajar la tarifa para los adultos mayores en el transporte público del Transantiago, solo opera con un 20%. Vamos a estar con el tema. No eran 20 pesos, eran 30 años. O sea, claramente un 20% de rebaja no es significativo para las pensiones miserables, y particularmente el maltrato que se le da desde el sistema de salud a todos nuestros adultos mayores. Un trabajador gasta entre un 17 y un 19% de su sueldo mínimo en transporte público. Y los adultos mayores que tienen pensiones la mitad del sueldo mínimo tienen gastos iguales. Por tanto, un 20% es insuficiente. Hemos dicho, tiene que haber una rebaja sustantiva de los adultos mayores en el transporte público metropolitano para que sea apreciada y salvaguarde sus derechos, el derecho al transporte público como un derecho humano. Por tanto, pido votación separada para aumentar el descuento. Bien. Señor director de presupuesto, ¿te iba a referirse a esta votación separada? Solamente quería justamente puntualizar que esta es la glosa que por primera vez se pone en la ley de presupuesto, que permite la rebaja como subsistente. Sí, pero es la primera vez que ocurre en la ley de presupuesto. Y bueno, obviamente es parte de las cosas que se están conversando, pero si se votara en contra sería... Gracias. Bien. Punto de reglamento, senadora Yasma Proste. Presidente, habíamos establecido en el acuerdo de comité dejar pendiente todas las glosas que digan relación con el tema que se está discutiendo y que, por cierto, aspiramos a más de un 20% de rebaja para la tarifa de los adultos mayores. Se deja pendiente. Muy bien. Las indicaciones 328, 329, 335, 281 y 280 corresponden a información. Se aprueba. Se han declarado inadmisibles 8 o 9 indicaciones que las voy a individualizar. Indicación 369 respecto de la asignación 511 del ítem 1 del subtítulo 24 de la senadora Fon Baer. Indicación 260 del programa 2 y 3 de la glosa 5 del senador, señor Jorge Pizarro. Indicación 152, que corresponde al subtítulo 24, ítem 3, asignación 87, presentada por el senador Alejandro Navarro. Indicación 81, programa 6, glosa 1 del senador David Sandoval. Indicación 362, que corresponde al subtítulo 24 del ítem 1, asignación 521, presentada por la senadora Jimena Rincón. Indicación 364, que corresponde al programa 1, glosa 2, presentada por la senadora Jimena Rincón. Indicación 287, que corresponde al subtítulo 24, ítem 01, asignación 511, presentada por el senador Francisco Chaguán. Y la indicación 286, que corresponde al subtítulo 23, ítem 1, asignación 002, presentada por el señor Francisco Chaguán. Bien, yo propondría hacer el mismo ejercicio que en el anterior, sin discusión, pero separada, para que los senadores puedan agrupar. La verdad que son bien diversas y distintos senadores. Senadora Fon Baer. Presidente, yo entiendo que mi indicación es inadmisible, pero quisiera ver la posibilidad que el Ejecutivo la acogiera, dado que se refiere a un tema que hace un tiempo venimos trabajando con la Ministra del Transporte. Hoy en día no se puede subsidiar el transporte fluvial dentro de Valdivia, y nosotros hace mucho tiempo en Valdivia que venimos trabajando para tener transporte público a través del río Valdivia. Y lo que queremos a través de esta glosa es que se pueda subsidiar el transporte público dentro del río Valdivia como un programa para poder medir y luego poder, a través de esa medición, hacer una ley para que se pueda subsidiar el transporte público del río en Valdivia. Gracias, Presidente. Espero que lo puedan acoger. No sé, el Ejecutivo, ¿qué puede decirnos? Veámoslas todos. No, deja aquí. Es más fácil. Es que como ella podría repetir. Valdivia. Se va a llamar. Señor director. Efectivamente, nosotros llevamos un tiempo ya trabajando en este tema. El Ministerio del Transporte lleva bastante tiempo trabajando en este tema. Nos gustaría tratar de proponer alguna reacción una vez que lo trabajemos con ellos. Eso es lo que nos gustaría hacer, por lo tanto, es algo que tendríamos que hacerlo durante esta tramitación, pero necesitamos trabajarlo con ellos. Bien, necesita más tiempo, pero esa es la respuesta. Y la senadora, por lo tanto, no ha insistido, asumiendo que es inadmisible. Gracias, senadora. Ahora, vamos a la 260, el senador Pizarro. ¿No está el senador Pizarro? Bien. La 81, el senador Sandoval, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Este es por la región más linda de Chile, que ya todos ya saben a qué me refiero. Y entendiendo que esto está en parte en la mesa de discusión en este minuto, solamente el mensaje, Presidente, para el Ejecutivo, porque en el acuerdo original de esta Glosa 01, se mencionaba todo el transporte público, pues se hablaba desde Arica hasta Chirué. ¿Y cuál es la razón de eso? Es que no tenemos transporte público de pasajeros, no tenemos buses. Ya lo hablamos con la Ministra, lo hemos hablado con el Ejecutivo, esperamos que se corrija en esta última discusión, Presidente, para incorporar, obviamente, a los usuarios de las ciudades de Coyhaique y de Puerto Aysén, que están con el mismo problema. No hay buses, tenemos taxis colectivos, y se está estudiando la forma de qué manera se va a chequear. Y como está en la fase de la mesa, espero que no quede afuera la región de Aysén en ese acuerdo político. Bien, se desprende su palabra, señor Senador, que usted asume que es inadmisible, pero espera respuesta del Ejecutivo, ¿verdad? Así es. Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. Sí, no solamente... Para reafirmar que esto debería estar dentro de lo que se está discutiendo, no estoy seguro, y ahí vendrá la respuesta, la verdad. No tengo respuesta en este momento, pero obviamente lo estudiaremos si es necesario. Gracias. Bien, siguiente indicación. Tendría que ser... A ver, sí. ¿Será Navarro? Presidente, lo planteado por el senador David Sandoval respecto a los taxis colectivos, que están fuera del ámbito del transporte público, se asimila mucho a lo que hemos venido planteando respecto al transporte escolar. Señor Presidente, el transporte escolar mueve un millón de niños y niñas a lo largo de todo Chile y no es considerado transporte público. Están al margen de todo subsidio, de todo proceso de modernización. Si hay preocupación y los niños están primero, lo primero que debería preocuparnos es que el transporte que lleva a los niños al colegio, a un millón de niños al colegio, debería incluir la categoría de transporte público, estar sujeto a subsidio. Hay grave incoherencia, la puede manejar solo la tía propietaria, el furgón y qué pasa cuando se enferma, pero la principal que no es considerado transporte público, es decir, la preocupación del Estado para todo el transporte, menos para el transporte de los niños que van al colegio y eso tiene que mejorar, al igual que el tema de los taxis colectivos que ha planteado el senador David Sandoval. Tenemos tareas pendientes. ¿Cuál es la indicación de la que viene a continuación? ¿Cuál es la indicación? Señor Presidente, solo recordar a manera de información, como se debate muy poco las transformaciones que están realizándose en el Transantiago, quiero decir que se va a crear una nueva unidad en donde ahora los buses van a ser arrendados por una entidad administradora, ya ni siquiera la operadora de Nación Ordeño los buses, sino que va a haber una nueva entidad administradora de los buses que se le va a pagar por el arriendo de los buses, esto va a elevar los costos. Y como queremos mayor equidad en la distribución de todo lo que sea posible de distribuir en regiones, pedimos que haya distribución homogénea a lo largo de todo Chile y no en la región metropolitana. Ese es un principio básico de la descentralización y de la regionalización tan ausente en las políticas del transporte público, particularmente relacionados con el metro. Hemos tenido un importante apoyo para poder discutir en la mixta, vamos a discutir en la mixta, espero también esta indicación. ¿La retira entonces? No, pues la queremos discutir en la mixta, pero hay que votarla. ¿Quiere votarla? Claro, es inadmisible. En votación la inadmisibilidad, la inadmisibilidad. Quienes votan, afirmativo, están con la inadmisibilidad de esta indicación. ¿Señala cómo gastar? Muy bien. Bien. ¿Alguna señora senadora o señora senadora no ha emitido su voto? Terminado. Terminado la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa inadmisibilidad 7, por la negativa inadmisibilidad 3, abstenciones 1, pareo 0. Claro. Perdón, no hay quórum. Bueno, siguiente indicación inadmisible. No hay quórum. No hay quórum. A ver, salió. Indicación 362 de la senadora Jimena González, Jimena Rincón. Asignación 521, tiempo 1, subtítulo 24. 362. Inadmisible, bien, inadmisible. Jimena, inadmisible. Jimena, inadmisible. Siguiente indicación. 364, inadmisibilidad, glosa 2 del programa 1, capítulo 2, presentada también por la senadora Jimena Rincón. Senadora Jimena, la retira. Presidente, esto lo dijimos en la discusión mixta. La verdad es que nos parece increíble que le estemos dando esta facultad al Ministerio. Cuando tenemos antecedentes que todavía no nos responden respecto de la asignación o la contratación directa de renovación de flota, a mayor precio, la verdad es que el doble, con además un leasing con un 7% de interés cuando el contratante del Estado y nos parece de verdad impresentable que se le autorice esta facultad al Ministerio. Por eso creo que hay que aprobar esta indicación. En contra para que se apruebe. Quienes votan afirmativo, votan por el planteamiento de la mesa, que es inadmisible. Quienes votan en contra, votan... Queda admisible. Estamos votación. Adiós. Gracias. Gracias. Bien, ¿terminó la votación? ¿Alguna señora senadora o señor Senor han emitido su voto? Resultado de la votación, por la afirmativa inadmisibilidad 6, por la negativa admisibilidad 9, abstenciones 0, pareo 0. Bien, se declara admisible. Hay que votarla. ¿Se le parece con la misma votación? ¿Sí? ¿Con la misma votación? ¿Con la misma votación? ¿Sí? Bien. Se aprueba entonces. Siguiente. Estamos viendo todas. Estas son inadmisibles. Indicación inadmisible número 287, correspondiente a la glosa 4, subtítulo 24, ítem 1, asignación 511. del senador Francisco Chagüen. ¿No está el senador Chagüen? ¿Sí? ¿Sí? Sí, efectivamente, lo que yo planteé al comienzo es haber votado en paquete, pero empezaron a pedir la palabra. Pero es la mejor, tiene razón la senadora. Así debemos proceder en todas las demás. Yo lo planteé al comienzo, lo planteé al comienzo. Lo planteé al comienzo, sí. Lo dije. Bien. Siguiente indicación inadmisible. Indicación inadmisible número 286, corresponde a la glosa 1, subtítulo 33, ítem 1, asignación 2, también del senador Francisco Chagüen. No está, por lo tanto... Senador Navarro, usted quiere defender la admisibilidad de la indicación del senador Chagüen. Bien, tiene la palabra. La indicación corresponde a Chagüen, García Buedobro, Alejandro Navarro, señor presidente, los tres. En particular, señala que la cifra equivalente a lo que se invierta en cada kilómetro del ferrocarril metropolitano, metro, de Santiago deberá invertirse en el transporte regional. Pedimos equidad en el Transantiago, que es otro distinto, 1.100 millones de dólares. El otro es el metro, 6.000 millones de dólares en tres nuevas líneas que anunció el presidente Piñera, 10 líneas de metro para Santiago, cero líneas de metro para las otras 15 regiones. Equidad. Combatamos la desigualdad. La desigualdad no solo se da en las personas, sino también en las regiones. Y aquí hay una bancada regionalista. Si aceptamos de que se va a desarrollar solo Santiago, que atrae a 300.000 personas cada 5 años, estamos en una megalópolis, una ciudad invivible y cara, que la pagan todos los chilenos. Tiene que haber más equidad. Esta indicación así lo consagra. Bien, terminada la votación. Senadora Yasma, por favor, usted. Solo para felicitar a los autores de esta indicación, nos parece que es fundamental que Chile se juegue con otros valores, con los valores de la equidad. Y si tanto cuesta entender esto, que hay que cambiar el modelo educativo, al menos cambiemos el modelo en cómo se juega el transporte público. Y por lo tanto, que así como cada peso en el Transantiago tenga que invertirse en regiones, que cada peso también que se invierta en ferrocarril se haga en el resto del país. Eso, presidente. Bien, la opinión de la mesa es que es inadmisible, de la Secretaría, perdón, que la mesa ha refrendado. Es claramente inadmisible, pero bueno, es lo que está votando el Senado ahora. A la política, a la política. A eso se vuelve inadmisible. ¿En votación? ¿En votación? Hay que votar quien no, para votar a favor. Quienes votan no es porque están votando por la admisibilidad de la indicación. Bien, terminada la votación. ¿Terminada la votación? ¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Resultado de la votación, por la afirmativa 10, admisibilidad, por la negativa 10, inadmisibilidad, abstenciones 0, pareo 0. Hay que repetir la votación. Bien, en consiguiente habría que repetir la votación. Señores senadores, señora senadora, habría que repetir la votación. Antes de repetir la votación, le ofrezco la palabra al director del presupuesto. Presidente, esto es claramente inadmisible, lo que está generando una presión de gasto enorme, que tampoco se dice cómo está financiado, esto obviamente un aumento de gasto, es claramente inadmisible, Presidente. Bien, se vuelve a poner en votación porque hubo empate, claramente inadmisible, pero... Bien, inadmisible. Esta votación. Bien, terminada la votación. ¿Alguna señora senadora? Señor senador, no ha emitido su voto. Resultado de la votación, por la afirmativa, declaración de inadmisibilidad 12, por la negativa, declaración de inadmisibilidad 8, abstenciones 0, pareo 0. Bueno, se reitera la inadmisibilidad. Queda una, sola votación en transporte que es, bueno, más allá de lo que quedó pendiente para el acuerdo, que es la votación separada 264. Indicación 264. Corresponde a una solicitud de votación separada. Respecto del programa 6, la glosa 9, solicita votación separada de la glosa 9, que se encuentra en la página 16. Solicitada por el senador Jorge Pizarro. Bien. ¿No está el senador Pizarro en este minuto? No sé si alguien la va a defender. Senador Navarro, ¿usted no la va a defender? La del senador Pizarro. 12 y 4, indicación, página 16, glosa 9. Senadora Ayana Robote. Presidente, lo único que busca esta indicación presentada por el senador Pizarro es que hagamos un debate respecto de la glosa número 9 que está definida en el proyecto de ley por parte del Ejecutivo, que señala que para todos los efectos de lo señalado en el inciso undécimo del artículo tercero y del inciso segundo del artículo tercero, sexis de la ley 18.696, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, previa autorización de la dirección de presupuesto, podrá celebrar contratos directos de servicios complementarios de provisión de buses. Presidente, esto se enmarca dentro además de las leyes de transparencia y probidad. Lo hemos señalado desde la primera sesión especial celebrada el año 2018 con la Ministra de Transporte y su afán de vulnerar este principio de transparencia y de probidad y hacer tratos directos. Por lo tanto, lo que busca la indicación del senador Pizarro es poner en discusión la glosa que faculta el Ministerio para hacer una vez más tratos directos y vulnerar la licitación pública. Eso, Presidente. Lo invitamos a... Sí, admisible, claro. Sí, votación separada. En votación. Quienes votan a favor, votan por mantener la glosa tal como está. Senadora Rincón. Gracias, Presidente. Yo quiero insistir en el punto que hemos hecho con la otra indicación y con lo que señala la senadora Proboste. No puede ser que estemos avalando que la Ministra haga tratos directos que al final del día, en la información que tenemos, que no responde el Ejecutivo, vuelvo a señalarlo, perjudican los recursos fiscales y podrían ir perfectamente en beneficio de las regiones con rebaja de pasaje de manera clara y directa a nuestros adultos mayores. Muy bien. Terminada la votación. No he votado, Presidente. No fusilan. No fusilan el contrato directo. No fusilan. Terminada la votación. Ya intervinieron dos senadoras en una misma dirección. No hay más palabras en la otra dirección. Terminada la votación. Señor Presidente, resultado de la votación, por la afirmativa 8, por la negativa 12, abstenciones 0, pareo 0. Se rechaza la glosa. Se rechaza la glosa. O sea, los gastos permanentes, o toda la glosa. Bien. En materia de partida de transporte, es todo lo que tenemos por ahora, habiendo quedado pendiente, solo aquellos aspectos relativos al evento del acuerdo. Senadora, ¿ya no hablaste? Presidente, le pido que podamos poner en votación en general la partida. La verdad, yo no puedo votar favorablemente la partida de transporte, toda vez que tenemos un conflicto abierto en la ciudad de Copiapó. La Federación Regional de Taxis Colectivos ha roto relaciones con el Ceremia de Transporte. Y nos parece que este gobierno todavía no entiende que el diálogo es el camino para solucionar los problemas. Y siguen buscando, a través de la vía del enfrentamiento, de no dialogar, de no escuchar. Y, por lo tanto, yo no puedo concurrir con mi voto favorable a la partida general del Ministerio de Transporte, teniendo un conflicto abierto en una comuna en donde el taxi colectivo es el principal medio de transporte de la familia que no posee auto propio. Pero, senadora, no hemos pedido la votación de esta partida. No, no podemos pedirla porque tenemos... ¿Pedido la votación separada? No, es que no la podemos pedir porque tenemos temas pendientes acá. Tenemos temas pendientes referidos al acuerdo. Lo dije... Bueno, perfecto. Claro, después se votará cuando llegue la intención. Sí, de aquí... Bien, respecto de educación, había pendiente la indicación en relación a las trabajadoras manipuladoras de alimentos. Llegó, le vamos a dar lectura y se va a votar sin discusión como ha sido la tónica de las anteriores. Señor Secretario. Gracias, Presidenta. La indicación número 382, ingresada por el Ejecutivo, que agrega un párrafo final a la glosa 15 asociada a la asignación 290 del subtítulo 24 del programa 01 del capítulo 9 del siguiente tenor. Adicionalmente, con cargo a estos recursos, se financiará el pago de un bono extraordinario por un monto único y total de 70 mil pesos por única vez a ser otorgado en el mes de marzo del año 2020 a todas las trabajadoras manipuladoras de alimentos adscritas al programa de alimentación de Junaev que no perciban la bonificación por gratificación garantizada, artículo 50 del Código del Trabajo, con contrato de trabajo vigente al 30 de noviembre de 2019 para una jornada de 44 horas semanales. Dicho bono será calculado de manera proporcional a las horas del respectivo contrato de trabajo. Bien, en votación, si le aparece a la sala y lo votamos unánimemente, ya la argumentación fue dada en extensa por todos, y de esta manera también es una forma de reconocer el trabajo que hacen en todo el país la Federación Nacional de Manipuladoras de Alimentos. Aprobada la indicación unánimemente. Bien, ahora sí que estamos en educación, tenemos algo pendiente, ¿no? No, ahora sí se puede despachar la partida en educación. ¿Si le parece? ¡Sí! 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 Me han pedido, yo había cerrado la votación, está sancionada la votación, pero la senadora, ya se aprobó este, quiere votar en contra de la partida. Bueno, votar en contra de la partida significa que se vota solo por los gastos permanentes. Se le mantienen solo los gastos permanentes, o sea, la senadora, usted estaría votando en contra de lo que acabamos de respaldar. No existe eso. No, si insiste, yo voy a poner en votación, a pesar de que estaba cerrado esto. No, se sancionó la votación, la senadora me viene a plantear que quiere votar separado, está en su derecho. Bueno, esto requiere unanimidad a la sala, pero yo tengo el deber también de advertirle a la senadora que esto significa que nos está respaldando lo que acabamos de apoyar. No, señor secretario, por favor. Secretario, tiene la palabra. Votar la totalidad de la partida significa solo la mantención de los gastos permanentes de esta partida y todos los gastos variados en los incrementos quedarían rechazados. ¿Cómo se consiguiera la indicación? Rechazada. Punto de reglamento, senador Coloma. Presidente, reglamento, aquí se acaba, estábamos justo en la otra negociación y aprovecho de saludar a las manipuladoras, creo que ha sido algo muy relevante, pero yo quiero hacer reflexionar, senadora, por lo que hemos discutido otras veces. Y efectivamente el efecto, el senador Montes es que el experto presupuestario podrá coincidir, digamos, el efecto práctico no se puede cambiar votando en contra de la ley permanente, porque por algo es una ley permanente. Entonces votar en contra tiene un efecto, que es lo variable, o sea, es votar en contra de cosas variables como esta. Eso es lo que quiero tratar de explicarle. Entonces no es, yo entiendo el ánimo, pero no es, el efecto es exactamente contradictorio a lo que se acaba de aprobar, eso es lo que estoy tratando de decirle y es exactamente lo que ha planteado el presidente y cada uno se hace responsable, es otro tema, pero esos son los efectos. Esto se ha discutido muchas veces, presidente, y su interpretación efectivamente reglamentariamente es la correcta. Lo que pasa es que la indicación es muy clara, esto es un pago por una sola vez, eso no hay otra manera de interpretarlo, por lo menos que es un gasto variable, no es un gasto permanente, y por lo tanto yo tengo el deber de advertirlo. Reitero, votamos, reiteramos la aprobación unánime de la partida. Senadora, si usted insiste en votar en contra, tiene todo el derecho. Presidente, hemos concurrido con nuestro voto favorable al acuerdo que han asistido las propias manipuladoras de alimentos, esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, perdón, no pudimos hacer la discusión en educación respecto de la gratuidad de la educación superior, y usted quiere que vote a favor de la partida del Ministerio de Educación, no señor. En votación, en votación, en votación, esto no es de las manipuladoras solamente. No es de las manipuladoras solamente, no es de las manipuladoras, no señor, no señor. Está abierta la votación, tal como lo ha solicitado la senadora, tiene todo el derecho, yo lo consulté tres veces, y a lo imposible. No, si no hay más reglamentos, estamos en votación, estamos en votación, esta discusión ya está hecha de sobra. Yo pediría, está zanjado, no, pero estamos en votación, yo he dado todas las facilidades que se han pedido. He dado todas las facilidades y, bueno, cada uno sabe lo que está votando. Bueno, quienes votan a favor están votando la partida con todo, por supuesto, con todo, los gastos fijos y los gastos variables, gastos permanentes y gastos variables. Quienes votan en contra están votando solo los gastos permanentes del Ministerio de Educación. No, vamos a ofrecer la palabra. ¿Resultado de la votación? ¿Alguna señora senadora o señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación, por la afirmativa, 18, por la negativa, 3, abstenciones, 1, pareos, 0. Bien. Paz. 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 Paz.